Vamos a ver a su parejita, que eso dice que el frío viene y la lluvia, compadre, para que no venga, porque si ve la lluvia que bailamos, no cae, compadre, ¿eh? ¿Sale? ¿Ale, pues? Al contrario va a salir el sol, compadre. ¡Ale! 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 ¡Ale No naciste para mí, yo nací para ti, como un eslabón de cadera, para unirnos entre sí. Con esto más hermosa, nos mató Dios por amor, unidos como cadera, eslabón por eslabón. Con el placer de un compadón. Con el corazón, unidos toda la vida, con corazón, con corazón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón por eslabón por eslabón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón por eslabón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón. Con el placer de un compadón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón. Unidos como cadera, eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón por eslabón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos todo la vida, corazón con corazón. Es la voz por es la voz